¡Buena! ¡Vale! ¡Esa es! Ataca el balón ¡Va! ¡Uy! ¡Buena! ¡Va! El balón más fuerte, Rena ¡Ponte más a la esquina! ¡Entra el otro, va! ¡Va! ¡Voy! ¡Buena! ¡Falto simple! ¡Inmediato! ¡Esa es! ¡Mira donde lo atajaste! ¡Vale! ¡Dale! ¡Va! ¡Voy! ¡Ponte más acá! ¡Ponte más acá! ¡Va! ¡Va! ¡Aquí! ¡Buen! ¡Ven! ¡Ven! ¡Estás. ¡Vale! ¡Va! ¡Ven! ¡Bueno! ¡Gracias!